Nicolás Maduro repetirá como presidente en el periodo 2025 a 2031, pero hace más de 11 años que Nicolás Maduro subió al poder tras heredar la presidencia de Hugo Chávez. La situación económica de Venezuela no se va a estabilizar solo con un nuevo gobierno, dijo en un reporte a Bank of America sobre ese país la semana pasada. Paralelo a los resultados, la presión de la administración que irá de enero de 2025 hasta el mismo mes de 2031 está sobre las obligaciones financieras impagadas de Venezuela. Las que están por vencer y al mismo tiempo tener caja para la estabilidad interna. Durante los más de 11 años que van de Maduro en el Palacio de Miraflores, se acumularon 70 mil millones de dólares en deudas que no se pagaron a acreedores internacionales. Además, las obligaciones del país ya suman 150 mil millones de dólares en total, si se tiene en cuenta lo próximo que está por entrar en mora. El problema es que la deuda de Venezuela ya pesa más que su propia economía. No hay cómo pagar. La herencia chavista se evidencia en la pobreza del país. El PIB, que recibió Maduro en 2013, cuando ganó sus primeras elecciones, estaba en casi 260 mil millones de dólares. Luego, para el comienzo de su segundo periodo, lo contrajo hasta poco más de 110 mil millones de dólares. Y según datos recopilados por Plumberg, hoy, en pleno 2024, es una economía de 102 mil millones de dólares. Por eso se dice que el chavismo tiene una herencia para los próximos años difícil de revertir que se base en las excesivas deudas y la multiplicación de la pobreza extrema. ¡Gracias!